Música Comparte esto Cropatadito Ese es el otro Ese es el otro Ese es el otro Eso Eso Que lo vayas Levante, levante, volvete Sale, 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 sale Yeah, yeah Yeah, yeah Yeah, yeah Eso, eso, eso Ese viento, ese viento comparece ¡Vamos, compañeros! ¡Vamos! 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 ¡Qué bonito, qué bonito, compañeros! ¡Arriba los papás y pandinos! ¡Saludos, felicidades a las niñas festejadas! ¡Vamos! ¡Arriba, arriba! ¡Sachirilazana, compañero! ¡Arriba, Guadalupe, no tengo un machino! ¡Sapete y eres más listo! ¡Eso, eso, eso! ¡Acaves de la cabeza de las botas! ¡Eso, eso, eso, eso! ¡Señorada, Rubén! ¡Continuamos con otra y otra Sirena! Pa' toda la raza despiente que tenemos en esa noche Nos vamos con eso que dice, pa' todo compadre Arriba la familia Merino, eso, eso Arriba la familia López, la familia Casco, compadrito Enseguir de la cámara por aquí, saludos Y saludosita de la buena, compadre, eso Vamos con eso que dice, el estilo de sus amigos Sin control Compad Sammy, saludos, compadito Ánimo, vámonos Ánimo, vámonos Música Música Y arriba con joya de las flores, tu madre Y arriba Xochitl, arriba Xochitl, arriba Xochitl, eso, eso Y arriba Xochitl ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video